En este sentido, a lo mejor formación le toca desarrollar e impartir capacitación, formación y amistamiento a las diferentes áreas de talento que constituye todo el mundo a un país, pilotos, sobrecarros, personal de rendimiento, aeropuertos, áreas comerciales, entre otros. Todos ellos han pasado por nuestras aulas y antes de servir sus deberes de forma segura, con calidad y sobre todo con gran sentido de servicio, han hecho un compromiso con ustedes y con nosotros. Sin embargo, el futuro nos alcanzó y la necesidad de formar nuevas generaciones que se integran al mercado laboral para crear mejor y nuevo talento humano nos obliga a lograr metodologías nuevas, innovadoras y con contenidos actualizados a los alumnos históricos que estamos viviendo. A través de un programa que se llama Técnico Superior Universitario en Gestión de Servicios de Aviación, Seguridad y Hospitalidad, el cual iniciará en el mes de agosto de este año. Los alumnos que cumplen este programa tendrán la posibilidad de obtener un título, una cédula profesional de Técnico Superior Universitario y además serán poseedores de la licencia de sobrecargo de aviación emitida por la Dirección General de la Láutica Civil. Nosotros como Galileo y como IEU estamos muy orgullosos de nuestra asociación con Aeroméxico para dar educación técnica superior. Quiero comentarles un poco sobre Galileo y un poco sobre IEU. Galileo es una red internacional de educación superior. Tenemos ocho instituciones que componen la red. Tenemos presencia en Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, India, China, Senegal, México. Estamos en varios países. En México tenemos presencia a través de IEU, que es una institución que tiene más de 40 años, 42 años en el mercado mexicano. Tenemos presencia en todo el sureste, en 10 ciudades diferentes, basadas en Puebla. Tenemos presencia online en todo el país. Tenemos más de 50 programas.